Bienvenidos a esta comparecencia, bienvenido secretario biólogo Alfredo Arellano Guillermo, bienvenido a esta sala de reunión del Congreso para su comparecencia, bienvenidos toda la gente del equipo que lo acompaña, el ingeniero Miguel Ángel Nadal, procurador de Protección al Ambiente, la bióloga Elvira Carvajal Hinojosa, director general de INIRA, a Óscar Álvarez Gil, subsecretario de Protección Ambiental y Planación Técnica, y a la bióloga Graciela Saldaña Fraire. Bienvenidos a todos aquí al Congreso. Por favor, diputada secretaria, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, fecha octubre 5 de 2017, hora 13 con 10 minutos. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 3. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Santi Montemayor Castillo. 4. Comparecencia del biólogo Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado, para explicar, ampliar o precisar el contenido del primer informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. 5. Intervención de los diputados. 6. Clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? 7. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 7. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Santi Montemayor Castillo. 7. Diputada. Diputada Laura Ester Beristáin Navarrete. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Sírvase, por favor, justificar la inasistencia a esta reunión de los diputados Jesús Alberto Cetina Tejero y del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, por tareas inherentes a su cargo. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las 13 horas con 5 minutos del día 6 de octubre de 2017. Diputada secretaria, continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Santi Montemayor Castillo. Bueno, pues como ya les había dicho, bienvenidos a todos, ya nombré al equipo que nos acompaña el día de hoy. Esperemos que la gente que nos está viendo por las redes sociales, pues queden las dudas que tienen ustedes. Igual no las pueden hacer llegar vía Facebook, como siempre nos sirve de mucho que nos las vayan haciendo por ese medio. Y pues bueno, dejamos el espacio, por supuesto, para que rinda su comparecencia el secretario de la SEMA. Buenas tardes a todas y a todos. Diputada Santi Montemayor Castillo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Laura Esther Beristay Navarrete, vocal de la misma comisión. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, vocal y presidente de la Gran Comisión. Diputado Fernando Levin Zelaya Espinosa. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero, muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66 y 75, fracción decimoquinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo 16, fracción decimoquinta y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. En el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Y en el marco de la glosa del primer informe del Gobierno del Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para el periodo 2016-2022. Presentado el 9 de septiembre del 2017 en el Pleno del Poder Legislativo. Comparezco ante esta comisión con el cargo que me ostento como titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Quintana Roo. a cumplir en tiempo y forma con la presentación de la información del citado primer informe del Gobierno. Me permitió hacer una breve presentación con los puntos más importantes que considero deben ser ampliados del informe del Gobierno que tenemos en las pantallas. Encontramos una situación institucional al 2016 difícil en cuanto a diferentes temas. Un parque vehicular en estado deplorable, un clima laboral adverso, incumplimiento de jornada laboral de algunos funcionarios. Encontramos también prácticas irregulares ante trámites y servicios, falta de información y transparencia en los trámites que se llevan a cabo en la Secretaría. Encontramos también horarios restringidos para atención a promoventes en trámites y servicios, especialmente en la oficina de Cancún. Con prácticamente sin equipamiento de cómputo y equipo informático, adeudos en rentas y oficinas. Esto lo hemos venido atendiendo con las carencias que, bueno, ustedes saben que tenemos en la Administración Pública debido a los adeudos que se tienen a nivel institucional y de todo el Gobierno. Bueno, la que sigue, estamos trabajando en diversos temas con áreas protegidas. Este es un pequeño resumen de lo que tenemos en el Estado. Tenemos 17 áreas protegidas federales con una superficie total de 7 millones. Y aquí venimos haciendo un trabajo de coordinación con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para mantener estas áreas y el desarrollo de las mismas. A nivel estatal tenemos 14 áreas naturales protegidas en las cuales estamos trabajando y mantenemos una superficie de 312.864 hectáreas que nos permiten poder combinar el desarrollo sustentable con el crecimiento de la población en diversas partes y superficies del Estado. En estas áreas mantuvimos durante este periodo un número de acciones que van desde vigilancia, operativos para atención de ilícitos, pláticas y distintas acciones, inclusive de desarrollo con las poblaciones locales. Entonces, resalto el caso de Xcacel, donde tenemos algunos datos interesantes. Se hubieron tres piezas de playa donde se retiraron más de 850 kilogramos de basura. En el caso de las tortugas tuvimos buenos números esta temporada. En el caso de la tortuga caguama se liberaron 55.321 crías de 5.467 nidos. En el caso de la tortuga blanca se liberaron 223.207 crías derivadas de la protección de 5.647 nidos. Es importante resaltar que estas cantidades son bastante grandes en una superficie de playa muy pequeña. Lo que sigue resaltando la importancia de que tiene esta área protegida, Xcacel, para la conservación de la tortuga marina y para el desarrollo también de las actividades recreativas en la Riviera Maya. En el tema de desarrollo forestal tuvimos un ejercicio, una inversión. Finalizamos en 2016 con una inversión de 127 millones de pesos. Y la inversión que llevamos hasta la fecha en 2017 asciende a los 81.4 millones de pesos. Esto con el apoyo, por supuesto, de la Comisión Nacional Forestal en trabajo coordinado con ellos. Se han atendido básicamente seis componentes que van de los estudios y proyectos. Proyectos para gobernanza y desarrollo de capacidades, restauración forestal y reconversión productiva, silvicultura, abasto y transformación de productos forestales, servicios ambientales, plantación de forestales comerciales y saneamiento y protección forestal. En cuanto a tratamiento y control fitosanitario, se atendieron 2.528 hectáreas afectadas básicamente por ácaro rojo en palmas y algunos días amenazadas y endémicas al estado de Quintana Roo. Se generó un impacto social con este control, pudiendo beneficiar a través de 4.080 jornales y beneficios indirectos a más de 100.000 habitantes en los municipios de Cozumel, Tulum, Isla Mujeres, Otón, Pompeyo Blanco, con una inversión de 3 millones, arriba de los 3 millones de pesos. En cuanto a incendios forestales, tuvimos en este periodo, en esta temporada, 59, donde se afectaron un total de 9.511 hectáreas. Afortunadamente, de estas 9.511, la mayor superficie, 8.982, fue de arbolado arbustivo y solamente 528 hectáreas de arbolado adulto. La inversión fue de 4.272.000 pesos y se atendió con 26 brigadas comunitarias, con un total de 260 combatientes. En cuanto a los temas de los programas de ordenamiento ecológico local, venimos trabajando hasta el momento en cinco ordenamientos ecológicos. En el caso del ordenamiento ecológico del municipio de Tulum, tenemos un avance del 90%. Estamos en una etapa ya de consulta pública, prácticamente estamos a punto de finalizar el proceso para su publicación. En el caso del municipio de Bacalar, tenemos un avance del 70%. Ya se concluyeron las etapas, básicamente las cuatro etapas. Estamos en la consulta ya con el comité técnico y posteriormente vendrá la consulta pública a este ordenamiento ecológico. En el caso del ordenamiento ecológico del municipio de Solidaridad, tenemos un avance del 40% que se encuentra en una etapa de pronóstico. Bueno, en cuanto a los ordenamientos de los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, estamos obteniendo un financiamiento de una organización internacional para llevar a cabo estos dos ordenamientos. Es la primera vez que se trabaja en estos dos municipios para darles un instrumento de planeación municipal. Y por lo tanto, estamos todavía en las etapas iniciales. Están empezando los estudios básicos y la etapa de instalación de los comités. En cuanto a residuos sólidos, estamos trabajando en tres frentes principales. Uno en el sitio de disposición de residuos de Chetumal. Aquí tuvimos un apoyo de la Sintra para la rehabilitación de los caminos al interior del sitio de disposición, en donde se trabajó en la zona de tiro, el bandeo y el acomodo de 95 mil metros cúbicos de residuos. En el caso de Tulum, se cerró un tiradero a cielo abierto y se dio la apertura del relleno sanitario para una mejor disposición y manejo de este municipio. En el caso de Holbox, se saneó el sitio de disposición de residuos. Se generó un proceso de capacitación para la separación de residuos y reciclado, básicamente con el sector hotelero y restaurantero de la isla. Y se trabaja en la instalación de un videogestor para el manejo y reciclado de la fracción orgánica que permita evitar los lixiviados que contaminan los mantos feráticos e inclusive el mar. Yo quiero señalar que aquí la participación de la comunidad de Holbox ha sido muy importante. Estamos generando un modelo un tanto innovador, donde la propia comunidad se está apropiando del modelo y está participando directamente en la disposición y el reciclado de los residuos sólidos. En cuanto al tema de los trámites, elevamos a 548 los registros de planes de manejo autorizados en el Estado. El 90 por ellos son del sector hotelero. Estamos queriendo ya abarcar que la totalidad del sector hotelero tenga sus registros y sus planes de manejo de residuos que faciliten y reduzcan la basura en su conjunto. Elevamos a 28 registros de centros de acopio y a 68 registros en materia de recolectores y transportadores de residuos. Y lo que estamos generando con esto es que un promedio de 121 toneladas por día de residuos reciclables se estén generando o se estén aprovechando en las cadenas productivas y evitando que se ingresen a los rellenos sanitarios. En el tema de cambio climático y el contexto internacional, se finalizó la elaboración de la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Desforestación y Degradación, el famoso REDD+. Estamos liderando como Quintana Roo posicionamiento del papel de los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos que no son los federales. Ustedes saben que casi todo el contexto internacional lo ha desarrollado tradicionalmente el gobierno federal y venimos trabajando en una corriente con otros países en posicionar el papel que tienen los gobiernos estatales y en su caso, en algunos casos municipales, en el tema de cambio climático y de biodiversidad. Es por eso que en Quintana Roo, el año pasado, recibimos la batuta por dos años del convenio de biodiversidad en las conferencias de las partes. Estamos también participando en la iniciativa de los gobernadores por el clima y los bosques, donde participamos 38 estados de 10 países, generando esfuerzos y proyectos que vayan enfocados a contrarrestar los efectos del cambio climático. Y recientemente estuvimos en Indonesia, donde estamos incorporando ya la participación del gobierno noruego en el apoyo a este tipo de proyectos. Y también participamos en el reto de BONE, el famoso BONE Challenge, donde hay una serie de compromisos que ahora vamos a ver y que a través de la firma del Acuerdo por la Sustentabilidad de la Península Yucatán, que se firmó en el 2016, estamos trabajando en conjunto con el gobierno de Yucatán y Campeche en proyectos de recuperación de zonas forestales y otros más que vamos a ver en un momento. Los componentes de implementación de este acuerdo que llamamos de sustentabilidad por la Península Yucatán están enfocados en ocho ejes estratégicos, el desarrollo agropecuario sustentable, el manejo efectivo de las selvas, la conservación de los ecosistemas del agua y los ecosistemas acuáticos de agua dulce, la gestión sustentable de zonas costeras, la pesca sustentable, el fomento de mercados verdes y responsables y el turismo sustentable. Como señalaba, algunas de las metas en este acuerdo firmado en diciembre del 2016 con los gobiernos de Campeche y Yucatán son metas de largo plazo, como lograr la cero deforestación neta en el año 2030, restaurar dos millones de hectáreas terrestres, intensificar la producción agrícola y en terrenos agropecuarios, la intensificación sustentable de la ganadería en al menos 250.000 hectáreas cada una, la reforestación y acciones de restauración en selvas degradadas, lograr también que el 50% del territorio terrestre costero de la península de Yucatán esté bajo esquemas de conservación y manejo forestal, promover los paisajes bioculturales mayas, atraer recursos, y también, por supuesto, entrar a los temas costeros como la restauración de las crestas arrecifales que todos sabemos que son determinantes para evitar la erosión de la costa además de las funciones ambientales y productivas que tienen, restaurar el 30% de los sistemas de playas y dunas, y en fin, una serie de metas que se plantean en este acuerdo. Es importante señalar que este acuerdo también está respaldado por una declaratoria del sector privado y financiero, en el cual ya 50 empresas de los tres estados de la península se han unido a esta visión y a esta expectativa. Y van a estar, por supuesto, contribuyendo a la misma causa. Hay dos temas más. Señalarles las acciones relevantes que corresponden a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, donde tenemos algunas estadísticas de cómo hemos ido avanzando. Hacia el 2017, contamos con 22 emplazamientos, 5 alegatos y 17 resoluciones en materia de ilícitos ambientales. En estos puntos relevantes, tal vez, de la actuación de la Procuraduría, está un primer recorrido en el municipio de Solidaridad en materia de aguas residuales, donde se encontraron algunos, fue en, sobre todo en, bueno, Solidaridad y Puerto Morelos, con algunas actividades ilícitas de disposición de estos residuos por empresas que manejan las pipas de aguas negras. Siete recorridos dentro de áreas protegidas estatales, cubriendo un total de 304.212 hectáreas. 41 dictámenes técnicos de los informes de términos y condicionantes emitidos de los proyectos autorizados por el INIRA. Y 19 denuncias atendidas relacionadas con daños al ambiente y el bienestar animal. En cuanto a las acciones relevantes correspondientes al Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental del Estado de Quintana Roo, podemos señalar un total de 17 estudios de riesgo ambiental reportados para el primer informe, de los cuales 12 fueron positivos y 2 negativos. Y, bueno, el periodo de los que se ingresaron a partir del informe hasta la fecha actual, tenemos algunos otros 17 ingresados adicionales. En cuanto a opiniones técnicas de proyectos federales que analiza la Semarnat, el INIRA entregó, fueron 78 solicitudes ingresadas, de las cuales 37 fueron con dictamen positivo y 34 negativos. La que sigue, por favor. Y esto es en el periodo del informe a la fecha de hoy, de los cuales 5 han sido considerados negativos y 4 positivos. La que sigue, por favor. En cuanto a estudios de impacto ambiental ingresados y resueltos, tenemos un total de 86 estudios en 3 modalidades, de impacto ambiental ordinaria, impacto ambiental detallada y en 4 modalidades, perdón, impacto ambiental que identifica impactos generados y los informes preventivos. Pero si, en los procesos de evaluación, 54 resueltos, 20 positivos y 34 negativos. Bien, pues con eso terminamos la información que considero más relevante de la actuación y pues quedamos a la orden para cualquier duda. Bueno, pues muchísimas gracias, secretario. En un momento vamos a continuar con la ronda de preguntas que tengan mis compañeros diputados. Quisiera pues comenzar en agradecer la comparecencia. De hecho, yo tengo, tenía nueve preguntas de las cuales ya son menos porque pues han quedado resueltas algunas con lo que acabas de exponer ahora. Gracias. Este me ha quedado bastante claro. Por ejemplo, lo que hablabas del manejo de las áreas naturales protegidas, las cantidades, ¿no? Que tenía yo duda. Bueno, ya lo acabas de mencionar. Y pues aprovechando esto, aprovechando este tema que pues es un eje por supuesto del Plan Estatal de Desarrollo actual, ¿no? El crecimiento ordenado con sustentabilidad pues habla o nos estamos refiriendo obviamente a las áreas naturales protegidas. si quisiera saber la opinión del gobierno del Estado desde la perspectiva obviamente desde el punto de vista de la SEMA de cómo, o sea, cuál es el punto de vista o cuál es, pues sí, la posición del gobierno del Estado en cuanto al tema del área natural protegida que la CONAFOR está elaborando o por decretar en el área de Bacalar. Y bueno, unado a este comentario y a otras preguntas que tengo que pues si quieres las voy haciendo y contestando o todas y después las respuestas es lo de menos pero sí aprovechar de esta pregunta, ¿no? De este punto en específico de cuál es la posición del gobierno del Estado toda vez que hace tres sesiones aquí en el Congreso aprobamos todos los diputados que nos encontramos presentes en esa sesión un exhorto que quiero aclarar ahora que nos están viendo el recito que fue un exhorto nosotros no tenemos facultad como legislatura de decretar áreas naturales protegidas y desde luego el exhorto y el objetivo de este exhorto a la CONAMP es de que la gente que vive en el área de la laguna de Bacalar alrededor porque evidentemente al hablar del área natural protegida federal estamos hablando del cuerpo de agua que es lo que norma la federación pues obviamente lo que pedíamos o más bien el objetivo principal de este exhorto que por lo mismo es que se pasó a comisiones para poder incluir a la gente es que la CONAFOR que es quien tiene la facultad de decretar estas áreas naturales protegidas incluyan a la ciudadanía en este proceso que además lo establece la ley debe ser de absoluta participación ciudadana ese era el único objetivo el objetivo más importante de ese exhorto por eso fue aprobado pues por todos los compañeros presentes y la idea también de que no se tomara como un tema ni político ni mucho menos como pues en algunos lugares se ha manejado fue precisamente que en el propio el día que se leyó el exhorto se pidió se pasara a comisiones en lugar de pasar de obvia y urgente resolución bueno eso ya lo saben mis compañeros pero si lo quiero aclarar y saber que bueno al ser nosotros legisladores y el objetivo de querer que la CONAF que la CONAF escuche a la gente en el proceso cuál es el punto de vista de la SEMA y del gobierno del estado para pues aclarar la situación Sí, gracias mira creo que es un tema que se ha polemizado más allá de lo que debiera ser nosotros como SEMA empezamos a trabajar desde la la etapa de transición de este nuevo gobierno atendimos una solicitud una visita inclusive que nos que nos hicieron de agrupaciones de Bacalar para externarnos la preocupación y ver una posible creación de un área protegida para la Laguna de Bacalar a sus alrededores posteriormente atendimos en audiencia bueno el señor gobernador atendió en audiencia pública aquí en Chetumal a un grupo que solicitó la posibilidad de que la Laguna de Bacalar fuera considerada como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO y en ambos en ambos sentidos y con la iniciativa también de la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas la CONAMP se empezó a trabajar se contrató un grupo consultor amigos de Ciancán para desarrollar una primera propuesta se fue avanzando en el modelo se incrementaron y se recabó información de las instituciones académicas de educación superior como la UNAM el Colegio de la Frontera Sur y se empezó a trabajar ya con una primera propuesta una consulta pública con algunos de los ejidos que pudieron estar involucrados y ahí es donde se desata un poco el mecanismo de inconformidad y ha ido creciendo creo que yo con mucho desconocimiento la postura del gobierno del estado ha sido coincidente con la mayor parte todos yo no he encontrado una opinión negativa en el sentido del interés por cuidar el recurso natural lo que es la laguna de Bacalar sus alrededores y crecer con sustentabilidad en eso hay una gran coincidencia de todas las partes en donde ha habido discusión e inconformidad es en el modelo de área natural protegida no es el único modelo de planificación del territorio hay muchos otros modelos de hecho estamos avanzando lo mencioné hace un momento con el ordenamiento ecológico del municipio de Bacalar y también hay que entender que estas propuestas pueden ser complementarias no necesariamente son excluyentes un instrumento de otro algo que es muy importante porque se ha señalado es que se dice que en las áreas protegidas no se puede hacer nada y eso es un es un error hoy por hoy en estas áreas protegidas del estado de Quintana Roo hay más de dos mil cuatrocientos prestadores de servicios recreativos solamente operando que van desde Cancún Puerto Morelos Holbox Tiburón Ballena Cozumel es decir en todas las áreas prácticamente en todas las áreas protegidas hay alguna actividad recreativa otra cosa que se dice es que un decreto de naturaleza va a despojar a los dueños de sus tierras es completamente falso los decretos expropiatorios dejaron de de llevarse a cabo desde los años setentas en el país y todos los decretos nuevos han sido decretos de carácter regulatorio de uso de suelo y en ese sentido depende de la zonificación el trabajo y los acuerdos que se tengan con los sectores involucrados se define qué actividades podrán realizarse y hasta en qué intensidad para poder lograr que el recurso no se agote entonces tuvimos ya una reunión con el sector ejidal que estuvo encabezada por el secretario de gobierno en el cual se expresó por supuesto el apoyo a los ejidos y a los interesados en que el decreto no camine en el sentido de que esto no caminará si no hay la voluntad de las partes de seguir avanzando en ese mecanismo y se dejó la puerta abierta esto fue apenas todavía hace menos de una semana se dejó la puerta abierta para que podamos ir atendiendo las dudas y todos los mecanismos necesarios para atender un esquema en el cual podamos crecer por supuesto permitir y favorecer el desarrollo del sur el desarrollo de Bacalar pero en el marco de un desarrollo equilibrado sin que sea destructivo perfecto pues me parece maravillosa la respuesta significa y bueno reiteramos que estamos en la misma línea desde luego de que todo esto que se decrete o no el área natural protegida que en primer lugar no está dentro de ni sus facultades ni las nuestras sea para bien si es que se hace y si la población no es incluida y no se crean los términos o no se crea el que se pueda seguir desarrollando o que se desarrolle el sur del estado de una manera sustentable pues bueno no sucederá pero que estamos en la misma línea y como presidenta de esta comisión de medio ambiente y cambio climático quiero que sepan y bueno los integrantes de la misma que podemos seguir siempre en el acompañamiento con ustedes gobierno del estado para que por supuesto los atendidos los que tengan las dudas resueltas y que tengan al fin lo que quieren en materia de desarrollo económico pero sustentabilidad etcétera pues son los ciudadanos son los más importantes por supuesto y en ese sentido pues me da muchísimo gusto saber que estamos en la misma línea para pues que este tema ya no vaya más allá y bueno perdón y aprovechando ya que tengo el micrófono ahora les paso la sesión la ronda de preguntas a mis compañeros pero bueno hablando de la parte que explicó del sector forestal en el estado qué potencial de crecimiento cree usted que tenga en general y si en relación a ese mismo eje de desarrollo sustentable pues similar a lo de las áreas naturales protegidas que en la parte forestal el estado puede seguir explotándose de una forma sustentable y es aunarnos o más bien sumar estrategias a este eje del plan estatal de desarrollo cómo es que esto se vincula además esta explotación de la parte forestal cómo es que se vincula con el cambio climático y pues se explicó un poco ahora con lo de la recién publicada estrategia para la reducción de emisiones por deforestación y degradación sí gracias es muy es muy importante señalar yo creo que el estado de Quintana Roo tiene un potencial enorme para crecer en el sector forestal tenemos una vocación eminentemente forestal y la cual pues no ha sido suficientemente apoyada desde los gobiernos anteriores prácticamente se abandonó el tema desde el estado durante los últimos dos sexenios y eso no lo digo yo es una crítica y es una queja constante de todo el sector forestal tanto los industriales como los propios productores de los ejidiatarios y vemos nosotros una importante puerta de oportunidad hoy por la mañana estuve en el ejido Caobas verificando y dando el banderazo de salida a un embarque de 36 mil pies de metros de 36 mil pies cúbicos de Caoba certificada con todas las autorizaciones tanto nacionales como internacionales para la exportación este embarque se va a los Estados Unidos para la fabricación de guitarras y donde encontramos mercados muy interesantes la certificación implica que están cumpliendo con toda la normatividad ambiental con todos los cuidados y todos los procesos sociales que esto implica para un mercado internacional que puede ser muy estricto pero a la vez genera un desarrollo sustentable para el Estado tenemos reunión posteriormente con el sector de carbón tenemos industria que está transformando la madera tenemos un gran potencial no solo de lo que es madera sino también de los subproductos forestales estamos hablando de miel estamos hablando de chicle estamos hablando de palmas estamos hablando de una serie de productos que no han sido explotados o aprovechados de manera natural y que son productos que nos va a permitir mantener la cubierta vegetal que eso viene aunado a los servicios ambientales que los bosques generan para el cambio climático el secuestro de carbono estaremos viendo como a través de la estrategia red ingresamos al mercado de bonos de carbono que por supuesto favorecen el cambio climático pero también pueden atraer recursos que vayan directamente en beneficio de los dueños y poseedores de los recursos y también por supuesto todos los servicios ambientales que genera el bosque la misma provisión de agua y provisión de servicios provienen de nuestros bosques tenemos un potencial enorme hay que entrar a modificar y a crear cadenas productivas y generar y buscar esos mercados alternativos y la transformación también del producto para no depender solamente de madera en rollo o aserrada sino también darle una transformación al recurso que permita tener ingresos hay muchas carencias en los ejidos la maquinaria es vieja obsoleta hay necesidades de equipamiento desde los tractores y maquinaria para la extracción de la madera hasta para su aserrío y transformación final es necesario inyectarle recursos adicionales al sector forestal perfecto pues bueno es un ejemplo yo creo yo creo que después del tema que habíamos tratado anteriormente es un ejemplo perfecto de que se puede hacer desarrollo se puede desarrollar económicamente el estado sin dañar el medio ambiente yo creo que y aprovecho también la ocasión para agradecer de verdad que he tenido el honor de estar invitada a las reuniones que han hecho de la comisión estatal forestal la verdad me ha encantado participar en ellas y darme cuenta ser testigo de que pues este trabajo que menciona en ese sentido se está haciendo va a ser muy importante ahora que a nivel federal se apruebe esta ley para que entonces nosotros aquí a nivel local y sigamos con esta coordinación que ha habido se trabaja en esta comisión de medio ambiente el homologar la ley forestal federal con la estatal que pues lleva siglos sin tocarse por lo mismo que estas carencias que ha habido o este abandono que ha habido en los últimos años tomarlo retomarlo yo creo que como siempre he platicado con mi compañera Laura tenemos la oportunidad en esta legislatura de hacer cosas muy importantes de dejar una huella realmente importante obviamente ahorita estamos hablando del tema de medio ambiente y que pues en este trabajo que podemos seguir haciendo de verdad esta comisión queda a sus órdenes secretario y pues cuando esta ley federal quede aprobada que yo creo que ya está nada creo que pasó por el senado si no me equivoco ya está nada pues nos pongamos a trabajar aquí a nivel local y podamos dar ese paso enorme que se hará en beneficio de todas estas políticas públicas finalmente ya estén actualizadas en ley y no solamente quede en la voluntad de un buen secretario como es su caso sino en cualquiera que venga en el futuro de mi parte pues es todo porque como decía las demás preguntas ya me las respondió con lo que explicó con lo que expuso y ahora comienza bueno para proceder con el siguiente punto del orden del día se abre la ronda de preguntas por lo que me permito conceder el uso de la voz a los diputados que así lo soliciten para efectuar los cuestionamientos u observaciones pertinentes para ello diputada secretaria sirva se tomar lista para el orden de las participaciones de los diputados asistentes con motivo de la ampliación del primer informe de gobierno a efecto de que el secretario pueda dar atención a cada uno de los cuestionamientos y a continuación se le cede el uso de la voz al diputado fernando levín espinosa selaya espinosa muy buenos días bienvenido mi estimado secretario un gusto poderte ver y aparte ya te veo bastante repuesto del accidente que tuviste hace algún tiempecito que bueno que ya estás en mejor condición mi estimado secretario un gusto al igual que el equipo que lo está acompañando bienvenidos al congreso yo si quisiera puntualizar el tema del área natural protegida bacalar yo creo que el planteamiento que se está haciendo yo creo que el secretario fue puntual en la mención de decir que hay otros instrumentos que no precisamente quiere decir que sea un área natural protegida sino que se pueden buscar otros instrumentos en los cuales poder encontrar la figura para si proteger a la laguna es decir que creo que en eso los ejidatarios han mostrado una total apertura en que ellos mismos son conscientes de que es la mina de los es la mina de oro o es la gallina de los huevos de oro y que están en pro de cuidar el tema de la laguna pero que si ven peligroso no solamente el tema de que se crea un área natural protegida que habría que ampliarles muchísimo más la información respecto a la misma sino que también en tierra firme se estaba considerando algún algún tipo de de yuyo ahí sí discreparía en que el tema el tema que rodea el el en tierra pues sí habría hay una afectación directa a los ejidos no por el tema evidentemente de la propiedad que entendemos que es una regulación ambiental no es una afectación a propiedad que esos son dos temas que también es bueno que haya hecho esa aclaración el propio secretario y que creo que creo que es fue no solamente legítima sino legal la inconformidad presentada por los ejidatarios porque creo que que sí cuando menos en los antecedentes que ellos hicieron mención sí 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 pareciera que fueron sorprendidos a la hora de que se le citó un tema de un taller cuando no era un taller sino que era un tema informativo y que así fue presentado como avalando el tema de este tipo de situaciones y que por supuesto que su inconformidad data en esa falta de exposición de ideas para poder ir conglomerando una una substanciación debida del proceso para poderlo operar por así decirlo bien para que en determinado momento de considerarlo así se hubiese realizado entonces yo sí creo que es sano que el propio gobierno ya haya esclarecido su punto de vista que creo que el día de hoy ellos también el propio gobierno está compartiendo esa esa ese ese clamor de los ejidatarios y que se está en el análisis de esa situación entonces yo sí ahí quería nada más sí hacer esa puntualización porque creo que creo que la la gente los ciudadanos los ejidatarios y quienes al final de cuentas el día de hoy están viendo también el sustento no solamente de esta generación sino de las siguientes generaciones pues sí es de manera armónica que se tiene que generar ya bien sea la protección y conservación y por supuesto también la explotación de esos de esos bienes que son patrimonio entiendo de la población y evidentemente no solamente de Quintana Roo sino del propio del mundo entonces ahí yo quería dejar en cuanto a mi punto de vista en el tema de la de las áreas naturales protegidas o bueno de esta de esta problemática que fue planteada en dos semanas más o menos que se ha venido teniendo este tema y por otro lado este secretario yo sí ahí quisiera comentarle que que el tema ambiental es evidente que en Quintana Roo pues tiene relevancia es lo que se vende ¿no? al final de cuentas y que el tema de la preservación la conservación y demás pues sí sí impacta yo sí quisiera preguntar primero qué relación se tiene con la sobre todo en el área de protección al ambiente qué relación se tiene con la profepa básicamente porque pues hemos visto desarrollos en donde hasta el día de hoy se sigue afectando manglar se siguen haciendo rellenos se siguen haciendo afectaciones y eso es en diferentes puntos del estado y pues que es evidente que entiendo que es una normatividad estatal pero que coadyuvancia pues al final de cuentas tiene el estado porque también es un interés propio del estado el estar velando por ello y en el tema polémico de Cancún que sucedió hace algunos ayeres pero para saber el seguimiento que se le dio el tema de Tajamar en Cancún cuál es la dinámica en la que se encuentra el día de hoy para el propio secretario de Medio Ambiente a continuación se le cede el uso de la voz al diputado Juan Ortiz Vallejo muy buenas tardes secretario buenas tardes mi duda es de que por qué al campesino se le encarcela simplemente por tumbar un árbol cuando el ingenio azucarero ya lleva más de tres mil hectáreas tumbadas como también este los compañeros de Bacalar que son los menonitas si ya tienen cientos de hectáreas tumbadas no respetan el medio ambiente me imagino porque pues se maneja esto para que puedan hacer y deshacer de nuestras selvas ellos se ponen a tumbar con su maquinaria el monte no les importa que haya ahora si maderas preciosas que mencionó caoba cedro que otros países quisieran tener este tipo de maderas y son inmunes a la justicia de nuestro gobierno ahorita tienen el problema he escuchado de los compañeros menonitas que por ahí tumbaron y han tumbado bastantes hectáreas y en vez de que se aprovechen estas maderas preciosas amontonan con su maquinaria el monte se le prende fuego para que pues se seque se hagan cenizas igual este los dueños de la industria azucarera de acá de la ribera del río hondo han hecho lo mismo en caobas igual no tiene mucho tiene poco tiempo que por ahí depredaron más de casi mil hectáreas habiendo igual maderas preciosas este y regreso un campesino cuando profepa se da cuenta si y si trae simplemente una dos tres tablitas lo intercepta medio camino y va a cárcel va a cárcel entonces yo creo que esto se debe de poner este una hasta aquí porque si vamos a estar dando preferencia a los que si este nos están matando con el medio ambiente este pues se lo dejo a su tarea y pues debe de haber este igualdad de aquellos que si están de plano este maltratando la selva y no tienen ningún tipo de aprovechamiento si simplemente porque pues traen traen sus bolsas de dinero para invertir pero no miden con la misma vara pobre campesino si nos ha tocado irlos a sacar de la cárcel por un arbolito si y no me dejan mentir aquí los compañeros diputados entonces ese problema este debemos de de solucionarlo muchas gracias muchas gracias diputado juan ortiz se le concede el uso de la voz al biólogo arellano guillermo para contestar al diputado fernando levín y a juan ortiz vallejo si muchas gracias primero agradecerte diputado el interés por mi salud vamos vamos mejorando cada día muchas gracias si efectivamente el tema bacalar todavía inicia yo creo que algo muy importante es mantener ese diálogo constante precisamente para llegar a los mejores acuerdos que sean benéficos y que puedan generar ese desarrollo sustentable que se quiere una de las líneas de los ejes de trabajo del plan estatal de desarrollo es precisamente el crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental es una línea de trabajo que nos ha dado el gobernador Carlos Joaquín González y es en el que estamos trabajando y precisamente la construcción de esos escenarios sin duda en la participación de los actores directos y los propios propietarios de las tierras y de los y de los usuarios precisamente también de los recursos es como se debe de construir yo creo que hizo falta y mucha sensibilidad con el grupo consultor a la hora de entrarle a atender el tema con algunos de los ejidos y esto generó esta polémica pero bueno creo que estamos a tiempo perfectamente de poder corregir el rumbo y finiquitar la planeación necesaria para el crecimiento teníamos otros temas sí la relación con la profepa y a lo mejor también empiezo a contestar un poco lo del diputado Vallejo firmamos un acuerdo un convenio de trabajo que está muy enfocado en la industria principalmente que va enfocado a la certificación de las industrias limpias en Quintana Roo esto es una iniciativa es un incentivo para que las industrias mejoren sus procesos de producción que sean menos contaminantes que utilicen por supuesto las mejores tecnologías para avanzar y que estén más acordes con el medio ambiente y en el tema de las inspecciones hay si bien es cierto que es bastante amplia la reglamentación la mayor parte de las atribuciones y competencias en materia de vigilancia y de inspección ambiental recae en la profepa en el nivel federal pongo el ejemplo de los menonitas que usted mencionaba la profepa ya actuó nosotros coadyuvamos muchas veces en los reportes en las denuncias y nos ponemos a disponibilidad de la profepa para coadyuvar con ellos en las inspecciones necesarias pero los procedimientos legales jurídicos ya competen a la profepa en el caso de los menonitas hubo una denuncia una actuación de la profepa hay una clausura porque no tienen autorización en materia de cambio de uso de suelo mas sin embargo se violentan las clausuras y se sigue hay un hay que resaltarlo hay un tema de impunidad que nos atañe y a lo mejor ya ni siquiera es tema de la profepa sino de la PGR porque al violentar los suelos de clausura ya es un delito penal entonces aquí lo que sí tenemos que señalar es que si hay coordinación y hay coadyuvancia con la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente pero en la mayor parte de los casos salen de nuestras manos ya de competencia porque son del ámbito federal también hay algunos vacíos legales por ejemplo en la zona costera se establece que las atribuciones del gobierno federal en zona costera son de ellos pero donde empieza y donde termina la zona costera es un término todavía ambiguo que no está identificado en la ley entonces muchas veces ahí se dan o la duplicidad o la falta de entendimiento de hasta dónde estamos en pláticas con ellos y le he pedido yo al procurador estatal de medio ambiente que podamos definir y lograr un acuerdo con la profepa precisamente para delindar hasta dónde queda la competencia de una y otra dependencia y cómo podemos coadyuvar porque también la propia Procuraduría Federal de Producción del Ambiente tiene muchas carencias en cuanto a personal en cuanto a presupuestos y entonces ahí lo mejor que podemos hacer es coadyuvar con ellos para poder tener una mayor cobertura a nivel estatal pero eso nos lleva por supuesto a incrementar el presupuesto el personal y la disponibilidad para atender la mayor parte de las denuncias el tema de Tajamar mira este nosotros tenemos poco acceso porque también es un tema de interés de la Federación entendemos que ya hubo una una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los grupos ambientalistas que han punado por la por la conservación de los manglares en la zona pero entiendo que hay todavía algunos recursos de revisión que se están atendiendo y por lo tanto no ha quedado todavía firme la sentencia no tenemos el acceso directo a los procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no estamos como una autoridad involucrada no estamos como una autoridad directamente involucrada en el caso y por ello no tenemos toda la información al día lo que sí es claro es que al momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado la razón a las organizaciones por el interés público que merece la conservación de los manglares bueno no sé si quedó algo pendiente con usted diputado Vallejo pero si tenemos de alguna manera esas dificultades todavía como Estado habrá que revisar me parece y plantear algunas alternativas al Congreso de la Unión para que los Estados tengamos mayor participación en temas que hoy por hoy están todavía sujetos a las jurisdicciones federal y que requiere una mayor participación directa del Estado somos un país todavía muy centralizado en estos aspectos estamos buscando otros temas por descentralizar yo lo comento a lo mejor ya fuera del tema pero estamos buscando poder desconcentrar o descentralizar al Estado algunos temas de vida silvestre que también están acotados la mayor parte de ellos a la Federación gracias muchas gracias se le concede el uso de la voz a la diputada Laura Bernstein Navarrete bueno otra vez buenas tardes me congratula mucho como secretaria de medio ambiente estar este día aquí en un tema neural de lo que es nuestro Estado de lo que hoy los seres humanos estamos vigilando en el mundo y las problemáticas pues son globales mundiales nacionales estatales agradezco a todo el equipo de SEMA un gusto ver a mi compañera Graciela Saldaña ex diputada federal y bueno hablar de medio ambiente ecología hay mucho mucho por hacer estamos apenas en el primer año del gobierno al que le llamamos un gobierno generador del cambio un cambio para positivo aquí en los municipios de Quintana Roo pues todo es medio ambiente áreas naturales la gente del mundo tiene hoy como sus primeros lugares en su lista cuando va a vacacionar igual los senadores los diputados federales los políticos de México siempre piensan en Quintana Roo entonces cómo debemos trabajar para que se logre el crecimiento y el desarrollo pero ordenado ordenado en serio y en serie en donde todos quepamos no puedo dejar de mencionar la gran batalla ganada por la ex diputada federal del Dragon Mart que llegaron en lo oscurito y de repente llevamos a tener toda una colonia de asiáticos no es malo pero a la casa de cualquiera hay que tocar la puerta primero que es lo que están esperando los compañeros de Bacalar que les toquen la puerta que les expliquen de qué se trata qué es desarrollo quién lo plantea cómo lo plantea cómo les va a afectar a ellos que al final siento que es algo bueno es productivo pero sin diálogo hay duda y la duda pues no te permite que te abran la puerta quiero tengo cuatro o cinco preguntas por favor biólogo qué acciones ha tomado la Secretaría de Medio Ambiente para la protección de los mantos acuíferos de Quintana Roo la uno dos de qué manera se han coordinado con los estados de Campeche y Yucatán para garantizar una protección compartida del agua subterránea en el entendido en el entendido que compartimos la misma cuenca hidrológica tres hay videos donde se observa en el subsuelo en las paredes de las cavernas restos de jabón y otras evidencias orgánicas del vertido de aguas negras a nuestro subsuelo qué acciones tomará el SEMA al corto mediano y largo plazo para evitar y sancionar a quienes contaminen nuestra principal fuente de agua dulce aquí una pequeña introducción a pesar de que el 3 de abril de este año los diputados y diputadas de esta honorable legislatura tuvimos a bien aprobar por unanimidad un punto de acuerdo donde se exhortó al honorable ayuntamiento de solidaridad quintana ro y al comité programa ordenamiento ecológico local POEL del municipio de solidaridad quintana ro para que no autoricen las modificaciones de las áreas de conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar actividades mineras de la empresa calica que son incompatibles con dichas áreas esto lo tuvo a bien presentar una servidora con mi equipo de trabajo en la nota uno dos días después la presidenta municipal y aquí la tengo la presidenta municipal de solidaridad cristina torres a través del medio quinta fuerza desmintió una supuesta solicitud de expansión de calica solidaridad mencionando que son aseveraciones infundadas y que no son correctas dando a entender que una servidora maneja información errónea y en cierta forma desacreditando el trabajo de esta decimoquinta legislatura que aprobó el punto de acuerdo por unanimidad en la nota dos y posteriormente el día cinco de junio el mismo medio quinta fuerza entrevistó al biólogo Alfredo Arellano Guillermo donde menciona que el POEL de solidaridad se analizaría en su momento porque se requiere sacar los de Bacalar y Tulum y respecto al interés de Calica de extender su vocación minera el secretario de medio ambiente mencionó y leeré textualmente es lógico en estos procesos las partes siempre manifiestan sus intereses sabemos que hay intereses económicos productivos de conservación y buscaremos la conciliación y basándonos en la información técnica y ambiental que nos permita la mejor toma de decisiones está demostrado que en esta zona de Calica hay ríos subterráneos hay vestigios arqueológicos y lo más importante está el hogar del jaguar especie en peligro de extinción y está documentado en videos y fototrampeo la pregunta cuatro y última qué acciones tomará el SEMA para garantizar esa zona actualmente de conservación en el POEL de solidaridad está comprometido a votar en contra de la modificación de dicho POEL le vamos a decir un alto a Calica que tanto daño nos hace a todos en el estado de Quintana Roo y que cuando estás desde un dron viendo qué está sucediendo ahí te das cuenta que es un desequilibrio ambiental para el estado para el municipio de solidaridad y que es urgente a pesar de que haya ingresos económicos salvaguardar por sobre todas las cosas la ecología y el medio ambiente de Quintana Roo gracias tiene usted la palabra gracias diputada si efectivamente coincido con la visión de de usted y es compartida con el gobierno del estado primero de que Quintana Roo vive de sus recursos naturales y por lo tanto tenemos que cuidarlos preservarlos y saber cómo aprovecharlos en esa línea estamos estamos trabajando hemos entendemos la naturaleza del carso me refiero al carso con el suelo de la península de Yucatán compartimos efectivamente con Campeche y con Yucatán el acuífero hay muchos estudios donde así lo señalan hacen falta muchísimos más estudios para entender la dirección de las corrientes subterráneas en toda la península pero ciertamente estos acuerdos que se han firmado con Yucatán y Campeche van enfocados a eso a trabajar de manera conjunta compartimos no solo el acuífero compartimos tradiciones culturales compartimos es bastante homogénea la península en cuanto a ecosistemas y eso nos lleva a poder desarrollar políticas conjuntas es un problema el tema de los acuíferos la mayor parte de las poblaciones en Quintana Roo en Yucatán inclusive en Campeche no tienen sistemas de drenaje por el alto costo que esto implica en las ciudades y en los pueblos y hemos empezado a poner algunos granitos de arena estamos regularizando no había prácticamente no estaban regularizados los piperos la gente que maneja las pipas de aguas negras en el mejor de los casos llegan a las plantas de tratamiento y son tratadas ahí en otros casos cuando la materia ya no es agua sino son lodos no pueden ser recibidos en las plantas de tratamiento porque modifican los sistemas y dañan inclusive los sistemas de tratamiento no hay en el estado y eso hay que señalarlo plantas especializadas para lodos y por eso se dan muchas veces las descargas en sitios no autorizados y seguramente en cavernas o en selvas o en caminos los piperos los utilizan para hacer esto estamos ya haciendo ya tenemos prácticamente el censo estamos regularizando a todos los transportistas de aguas negras de aguas residuales y los estamos canalizando por supuesto en su mayor parte a las plantas de tratamiento y estamos viendo la posibilidad de invertir estamos buscando inversión precisamente y sirva ahora sí que el foro para buscar inversionistas porque es posible que pueda ser rentable el tratamiento de aguas de lodos de lodos residuales para generación de compostas e inclusive generación en su momento de energía claro se necesitaría mucho para lograr este mecanismo por supuesto el tema de los drenajes es un tema muy amplio aquí estamos empujando y trabajando con la comisión de agua potable y alcantarillado que son los responsables directos de mantener los sistemas hidráulicos y de aguas residuales en las poblaciones para fortalecer esto también se está trabajando con las organizaciones no gubernamentales en la zona norte del estado en establecer reglamentos un reglamento para el uso de cenotes y de cuevas con fines recreativos y en ese sentido ya hay una propuesta de reglamento que se está trabajando a nivel municipal con solidaridad para poder darle un orden también y generar criterios de manejo de los cenotes que permita un adecuado manejo y la sustentabilidad de estas actividades en cuanto al ordenamiento ecológico del municipio de solidaridad todavía está en una etapa de estudio de diagnóstico no se ha entrado todavía a la etapa del desarrollo de la propuesta vamos a ser muy muy respetuosos primero en lo que el grupo consultor genere si es importante señalar que le hemos dado prioridad a los municipios que no tienen o donde es más urgente trabajar los ordenamientos como han sido Tulum y Bacalar estamos dando prioridad a estos dos ordenamientos no tenemos recursos ahorita para darle seguimiento al programa de ordenamiento local de solidaridad eso lo estamos planeando para el 2018 en que se retomará el tema se finalizarán los estudios y esto esperaremos la propuesta que haga el grupo consultor en su momento de que hacer con no solo con las zonas de conservación sino con todas las zonas donde tengamos la información actualizada del estatus de las diferentes zonas de las necesidades de los intereses no solo de digamos económicos sino también los intereses de conservación por supuesto y con base en ello pues el comité directivo deberá tomar la mejor decisión para esta zona en cuestión y para todo el municipio de solidaridad no sé si atendí todas las preguntas Sí, sí, sí atendió usted las preguntas lo que quiero que quede muy claro porque es una demanda ciudadana muy sentida el tema del agua del alcantarillado del drenaje lo platico eventualmente con mi compañero Gerardo Mora Vallejo hoy lo estamos platicando con usted es importante es importante trabajar en un sistema integral estatal de agua potable drenaje y alcantarillado pensando a los próximos pero 100 años qué mejor que empezarlo hoy para qué estar esperando los hoteles tienen sus propias plantas de tratamiento de agua y tienen sus propios pozos por ende no entran ni se conectan a la capa y nosotros no recibimos esa economía entonces no podemos crecer si cada hotel llega como una como una empresa individual y en México logran tener todo adentro y ser como un submundo ¿no? eso es un problema para nosotros los mexicanos porque nosotros si bien somos hospitalarios y recibimos a la gente de todo el mundo con gran gusto pues el objetivo es que la derrama económica que ellos producen también le caiga al municipio en donde se establezcan eso es un tema muy importante el tema de Calica usted de casualidad se ha parado ahí por Punta Venado en alguna lanchita para ver cómo hay unos buquebargos buquebarcos que todos los días se pegan y se llevan a México a pedazos manejados por hindús y gente que viene de varias partes del mundo es impresionante entonces a mí me gustaría que este gobierno ya detenga absolutamente el tema de Calica porque ahí le están dañando al mil por ciento a todo lo que es ecología y medio ambiente tenemos también el tema que usted mencionó de los árboles del carbón que bueno que bueno que somos fértiles que somos productores pero siempre somos pobres en México porque somos pobres teniendo una situación geográfica tan fértil tan bondadosa tan generosa con gente como somos los mexicanos también con un corazón de multicultural en México no se le cierra la puerta a nadie porque no hemos logrado que el desarrollo y que todos quienes quieren estar aquí con nosotros porque no creo que tampoco dependa de ellos algo pasa en los filtros que no llega la derrama económica donde debe llegar entonces es muy importante que para también salvaguardar los cenotes los ríos los mares las playas tengamos el recurso que entra no vaya a ser que se vaya a Panamá o que se vaya a otros lados que no se vayan a repetir las historias el tema de ecología y medio ambiente es un tema medular en el estado de Quintana Roo y en todo México hoy que el turismo se está detonando a gran capote yo estoy muy contenta he saludado varias veces al secretario de la Madrid que trae muy buenas intenciones a nuestro gobernador Carlos Joaquín González que trae un gran corazón es un hombre íntegro y con muy buenas intenciones pero no hay que olvidar que todo el equipo porque a veces se dice es que el equipo no le permite por eso hoy estamos compareciendo aquí porque nosotros necesitamos un gabinete de gobierno que si genere gobernabilidad en el que digamos si se pudo tenemos limpios los cenotes el agua le ha bajado la contaminación logramos a 10 a 20 o a 30 años un porcentaje de agua potable en buena calidad a buen precio y buen servicio con drenaje y alcantarillado para los quintanarroenses para los turistas los hoteleros ya están interconectados todos estamos por ejemplo con la capa y entonces ahí apoyar a Gerardo Mora Vallejo para que se rehidrate la capa se revoque la concesión de Aguacán y podamos nosotros como un ente estatal hacernos cargo de todo nuestro medio ambiente y nuestra ecología es cuanto muchas gracias diputada no sé si alguna otra cosa diputado si gracias pues quintanarro usted lo acaba de decir este somos ricos en turismo nos visitan en diferentes partes del mundo y pues tampoco estoy de acuerdo que que todo el las ganancias se la lleve a la federación cuando pues todo todo eso debe de ser de los quintanarroenses porque es de nosotros son nuestras playas si no tenemos por qué este compartir con el gobierno federal si cuando aquí hay hay también necesidades yo estoy de acuerdo con la diputada este Laurita si cuántos miles millones de dólares se han llevado los extranjeros si a otros países bueno se van a Miami Florida este por ahí este escuchamos que hasta pues es el inversionista que se está llevando los pedazos de terreno este el presidente principalmente de Estados Unidos este Donald Trump cuando somos los más odiados este los más odiados de él y todavía si estamos dejando que se esté llevando los pedazos de Quintana Roo pues en esta legislatura quiero decirle que vamos a poner ya una hasta aquí ya este lo llevamos a al pleno la diputada y este y todos los diputados y quiero quiero decirle que pues le agradezco por por estarnos escuchando atentamente y que pues se lleve un buen sabor de boca de nosotros que si estamos trabajando y si queremos a Quintana Roo y si queremos un mejor este Quintana Roo y que los quintanarroenses confíen en las instituciones como es la suya la más importante para cuidar este el medio ambiente de los quintanarroenses y pues hay presupuesto del mismo estado para salir adelante y pues espero que pues no echen la mano de ese lado muchas gracias una muy breve reacción agradezco la confianza que estoy sintiendo de su parte por supuesto el modelo económico pues y la y la la historia nos ha dejado un poco en manos de la de la federación los presupuestos y las las partidas presupuestales que se que se destinan a los estados muchas de ellas inclusive no llegan no aterrizan al estado sino que son las propias delegaciones federales las que lo manejan creo que ahí hay una ventana de oportunidad legislativa para poder tener más acceso a los recursos y también el modelo de desarrollo económico que favorece la inversión extranjera de la cual bueno pues es todo un tema del cual podemos entrar y discutir que sin embargo pues con por la por la búsqueda la generación de empleo se le da entrada a esa a esa inversión extranjera y muchas veces pues no deja los grandes capitales que se que se queden aquí entonces digo son modelos de desarrollo a los cuales pues es ahora sí que es un tema que digo con todo gusto en un ámbito académico podemos sentarnos a discutir este pero pero básicamente pues yo les agradezco la confianza que entiendo se está depositando y del cual pues bueno por supuesto que todos los exhortos y y recomendaciones que vengan de este congreso serán tomados seriamente en cuenta por nosotros muchas gracias bueno gracias biólogo ya nada más para terminar pues de nuevo bienvenido gracias por todo lo que ha explicado por responder nuestros cuestionamientos yo pues obviamente apoyando lo que dice mi compañera Laura lo que dice mi compañero Juan y los otros diputados que también participaron desde luego que sabemos y queremos que Quintana Roo se siga desarrollando desde un punto de vista o desde una forma sustentable yo sé entiendo perfectamente aunque no me ha tocado mucho estar en el lado medio ambiente si en el de desarrollo urbano que están infinitamente ligados que estos procesos este año de trabajo y todo lo que nos acaba de exponer se ha hecho no es algo que sea en un plazo inmediato se entiende perfecto que es los resultados fehacientes o tangibles los vamos a empezar a ver en un mediano largo plazo definitivamente todas estas cosas no serían posibles si no existiera la voluntad política entonces yo creo en este caso hay que aprovecharla hay que aprovechar la voluntad política del gobernador como lo comentó la diputada Laura la voluntad política de un secretario que está en donde tiene que estar porque sabe del tema conoce perfectamente y además ama este estado y una legislatura como la que nos tocó y en la que de verdad me siento muy afortunada de pertenecer que siento en común si algo tenemos los 25 diputados no solamente es el interés porque Quintana Roo esté bien sino el enorme amor que le tenemos a esta tierra la mayoría bueno en mi caso aquí nací la mayoría tenemos prácticamente nuestra vida viviendo aquí entonces esas cosas a lo mejor suenan cursis pero no pasan muy seguido entonces el trabajar coordinados esta comisión me atrevo a decir en nombre de los 5 diputados que la integramos de seguir en ese acompañamiento a las reuniones que considera el secretario que tanto yo mi compañera Laura a los 5 quienes podamos acompañarle en lo que podamos apoyar por supuesto cada uno en el ámbito de sus competencias respetando muchísimo por supuesto lo que le corresponde al Estado pero sí coadyuvando para cuando las cosas recaigan en la legislatura pues por supuesto cuentan con el apoyo en lo particular pues mi voto de confianza completamente dado usted y yo sé que se van a empezar a ver los resultados de todo esto hay muchos que ya están pero en lo general y en lo que más se cuestionó hoy los resultados van a verse en un yo creo que menos que mediano plazo antes de que acabe el sexenio muchísimas gracias de verdad y pues bueno no habiendo más intervenciones diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día pues el siguiente punto del orden del día primero es agradecerle a todo el equipo que está aquí súper gracias son bienvenidos ayúdennos a ayudarlos ustedes son gente con mucha experiencia asesores de primera ayúdenos a ayudarlos para ayudar a gobernar Quintana Roo gracias por estar aquí y pues se clausura la reunión de la comisión de medio ambiente y cambio climático siendo las 14 12.30 horas del día ¿qué fue? 6 6 de octubre de 2017 agradezco a toda la gente que nos hace favor 5 5 de octubre 5 de octubre 5 de octubre de 2017 y agradezco a todo el auditorio que nos hace favor de seguir en redes a todo el equipo fuerte del congreso que sin ustedes nada de esto sería posible y a todo el equipo del secretario de ecología y medio ambiente el biólogo Alfredo Arellano Guillermo muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias gracias gracias